hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaguelan chicos voy a firmar un juego nuevo que se llama eSport Manager bueno la verdad vamos a ver primero cómo es y qué tal es porque yo ya he pasado por mucho muchos juegos como éste no sé si tantos tantos pero MOBAs así como simuladores de MOBAs o FPS que son bueno juegos diferentes de Counter Strike o como LOL o como Dota o lo que sea crea your team and chose a game type FPS and MOBAs but I fail después FPS es Counter Strike Ben lo que yo les dije y MOBA bueno obviamente que los MOBAs son LOL y Dota por nombrador no por ahí más yo creo que yo me voy a ir por el MOBA no me gusta Counter juego bastante en Counter me gusta en serio bastante pero en este caso yo creo que voy a jugar con MOBA al serio me gusta tu MOBA igual no sé qué país país estén la verdad está España está Brasil está Argentina lo más cercano a mí es Argentina así que ¿cómo se podría llamar? los ELEGIDOS los ELEGIDOS es que LOL Mr. T weón vamos a poner una mujer yo creo no no sé pero ahí está no sé si En palabras simples, el prestigio se utiliza para desbloquearnos como mejoras, ¿ya? Después los fans obviamente generan que seas más conocido y los sponsors te pagan, la gente que te pone su logo en tu polera, en tu camiseta o lo que sea, en tu polo, como quieran decirlo, te van a pagar más y los skills obviamente son... Los skills son esto de acá, es lo que más importa que es como para jugar para que ganes bien, estos son los fans, los skills, los fans y los puntos de prestigio. Después si se donde es right side, you can see your netflix. Entonces esto demuestra el nivel de los jugadores, que es 1. Esto, la careta, la felicidad del jugador. Y esto, que tan pro es jugando, que lo muestra ahí abajo. Vamos a hacer las opciones del juego. Ya, ok. Si está descansado, si está bien con energía y si tiene hambre. Ya, y aquí hay que alimentarlos, ¿eh? Ojo, es como una especie de sim, simulador y todo. Por ejemplo, si yo siento que a él le falta comer, no sé, voy y aprieto la comida. Entonces, él va a ir a la comida, ¿entienden, no? Muy interesante, ¿eh? Entonces, cada jugador tiene habilidades especiales, ¿ok? Por ejemplo, esta habilidad se activa cuando... Se llama inmortal la actividad. Se activa cuando... Cuando al jugador le dan demasiados daños letales, ¿cachai? Y se vuelve... Se convierte en inmortal por 4 segundos. Cuando el jugador... Está para el loli. Y acá tenemos otro a... Que se cura 40. O sea, cada computador tiene un... Es de cada uno de ellos, ¿ya? O sea, puedes apretar ahí, ahí vas a subir los skills. Eso es por lo que estoy viendo, no hay nada más. O sea, muy fácil. Ahora aquí la estadística. You will find information of the league team. Match that they played. And their status in the league table. By taking team. You can appreciate information, ¿ya? Entonces, aquí yo presiono y puedo ver... ¿Cómo están? O ¿quiénes son los más bacanes? O ¿quiénes? No, no sé. Bueno. Grupo A, Grupo B. Amateurs. Los grupos... Y los profesionales. Que obviamente son los profesionales. Imagínense 200. Argentina, güey. Qué genial. ¿Son argentinos los ganadores, güey? Número uno de la liga. Argentina también. Ah, puede ser porque es la liga nacional. Como yo soy argentino, todos son argentinos. Pareciera que sí. Bueno, pero hay ligas amateur y todo el tema. Formation of all leagues, connect or contain. Here they are also their individual. Y aquí están los jugadores... No son mis jugadores. Tienen 0 puntos. Igual que los profesionales, ¿no? Están... Están ahí. Esta es la tienda. Ah, ya. Ah, miren. Y puedes comprarle. Qué genial. Eso está bastante bien hecho. Ahora, hay muchas cosas que no están desbloqueadas. Así que partamos con el hecho de que estamos viendo qué pasa con el juego. Pero... De earn... Earned additional experience money and metal. You can take part of this procession. Y ahí podemos, puta... Participar en... Eh... En eventos internacionales. Spire ganando puntos para la liga. Ok. Ahora, no voy a entrar... Directamente a eso. Eh... Prefiero hacer un sparring. Que esta guay es sparring. Es un lugar donde puedes test... Estadísticas. Estadísticas. Que... Mmm... Pero aquí hay una guay que no está bien, eh. ¿Por qué tendría tres healers? Un tanque, un defensa y tres curadores. Ruger, Ruger, Ruger. Ah, no sé. Ah, y aquí, bueno... Ah. Bueno, ellos son guayones bien... Habilidosos. Fíjense que tienen... Todos tienen habilidad, eh. Entonces, supongo que el jugar... El sparring es como va a probar tu... Tu estresa, ok. En el MOVA modo, tu target es... To destroy the enemy base. Here, you prepare for the match. On the screen, there are... All... The information need to set up team. And teaching video... And each individual charge for a battle. You can pick up three team perks. And charge the perks for each team member. For a single battle. The perks need to be bought... And charge the perks for each team member. Now, you can select the class, the player... This... My team... This is my equip. Los Perks no los tengo. Ahora Podría supuestamente Ah, este es mi equipo, ok, entiendo, ok, ya, ok, entonces puedo elegir lo que pueda hacer, Top, Bottom, que Down, Middle, Bottom y Middle no, no. Él podría ir medio, eso está bien, ahora él siempre, hay dos, siempre se eligen uno medio, dos arriba y dos abajo, o sea, dos, uno top, dos top y dos medios, o sea, hay dos bajos, dos bajos, dos arriba, ok, ahora, ehm, la, dijimos que yo puedo elegir clases, es, woman from the forces, black knight, Helga, no, es que aquí hay que, aquí hay que dividir, bueno, puede ser un black knight, un heller, está bien, un heller, ahora este va a ir abajo, así que, podría ser tal vez, un, mmm, si, helga, y este hueón, un black knight, no, un helga, un zombie, entonces, y este tipo, crossflayer, pongamos el ejemplo que sea así, ya, heller, voy a dejarlo así, ya sé, pero sí, tiene que, tiene que ver lo que les dije yo, bueno, todos los settings tienen diferentes influencias en cómo el batal progresa, el equipo va a proporcionar el victor usando el periculado de la clases y seleccionado, hay tres lanes que leen a la base, hay dos en cada lane, que hace la base de la base, un tower debe de destruir, para destruir el enemigo, se, chose a cambiar la base de la base, que acá arriba puedo, acá arriba, puedo elegir lo que yo necesito saber, entonces, acá puedo elegir, la línea, que obviamente no, todos juntos no conviene, y elegir la forma de cómo jugar, balanceado, que está bien, ahora, 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 yo podría, repartir, o sea, a ver, en base a lo que yo creo, podría no ponerlo automático, y yo comprarlo, yo comprar los ítems, ¿me entienden?, en base a mi experiencia, yo no soy experto, pero sé lo que es un MOBA y jugado, entonces, dos arriba, dos abajo, uno medio, el de abajo, caballero, y aquí, y el de allá, aquí tengo que hacer un cambio, no puedo cambiarlo, no puedo, me gustaría cambiarle a ella, al middle, y a él ponerlo, a ver, uno top, a ver, uno top, dos top, un middle, o un bottom, y otro, o un middle, un bottom, top, 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 ya, uno, dos tops, perfecto, ahora, un abajo, abajo, y otro abajo, dos abajo, dos arriba, y uno medio, no, es que no, ahí, ah, bueno, no importa, pero, a ver, 50 euros, me sirvió de esa weá, cada jugador tiene un oro, una cantidad diferente, así que, me parece interesante el juego, en serio, me parece 120 esto, o sea, podría guardar un poco más de oro, todavía es muy poco lo que tengo, así que, veamos cómo funciona, pero por lo menos, estos tipos no deberían de quedarse en la torre, ¿me entienden?, lo va a matar la torre, o sea, qué tonto, weá, por qué haría eso, weá, bueno, no puedo moverme, ni, ni hacer nada con el tema, o sea, simplemente, yo no tengo, no tengo que hacer nada de decisión, yo creo que le voy a comprar unas botas, weá, por qué no puedo comprar, no entiendo, no va a matar, no me digan que solo puedo comprar cuando esté en la tienda, no sé, no sé, no sé, No sé Estoy como que tratando De entender un poco el tema de la compra Porque debería dejarme comprar A menos que simplemente pueda comprar Estando en la tienda Pero Si ese fuese el caso Debería poder comprar ahora No me dejan No me dejan A ver Ahora Los hicieron cagar Están en la torre La torre debería hacerlos cagar igual La torre le está pegando a los minions Pero No está tan mal Nosotros no hemos podido romper ninguna torre Es nivel 5 Nivel 4 4, 4, 4, 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Y como dice el cambio seguramente No, no, no sé Es nivel 1 Ese no vale nada Vale una madre Ahora este compadre compró un equipo Es que tengo dos caballeros Es que tengo dos caballeros Eso no es lógico No No es lógico lo que está pasando ahí Bueno, no importa Voy a Voy a pasar un poco de tiempo Más rápido el tiempo Porque la verdad que Está bien difícil que ganemos esta partida Por lo menos Nuestro primer juego Pero lo ideal sería Dividir entre dos rangos O sea Un rango y un caballero Y al medio igual Poner un caballero A la mierda Funcionó bien Genial 6 7, 5, 6, 5 F*** Los caballeros entraron Y no hay torre adentro No, no hay torre adentro Bueno, ahí fueron a defender Lo que sea, no Ehm Ah, tiene bastante Esta batina tiene bastante oro Y por qué Que es esto 40 de vida Esta buena Ah, esta buena Es de distancia Yo rompí Le rompí dos torres Ehm Claramente Él me ha roto dos torres también Claramente Ahora Tiene estos dos personajes Que están niveles muy altos Ahora mi caballero Igual está Se curó ¿Por qué tendría ¿Por qué tendría dos de esos? Este es un caballero Voy a armar un poco Tener un anillo O sea, tener Tiene weas que no le sirven Que no tienen sentido común La verdad Tenerlo Está bien que quiera tener cooldown Pero Este don Es otra Es otro el método Que necesitamos utilizar Ehm ¿Y para qué quieres tener eso? Y así Da lo mismo No, no creo Por ejemplo Aquí tienes dos de estas Juega ¿Para qué? Lo mismo acá ¿Para qué quieres tener dos? Si yo puedo comprar Y eso de ahí Y tienes Ah Velocidad de ataque Si quieres 80 de vida Movimiento No voy a dar cero Más o menos Es lo que yo creo Me puedo estar equivocando Pero Puta Es lo que yo usaría Lo que yo haría La matan Las minims Son demasiado fuertes Para ella Tenemos siempre Oh, miren Igual le hemos pegado A su torre No me da cuenta La tienen distraída Completamente Oh, oh, oh Vamos a ganar Jajaja Motherfucker A la verga Yo creo que Los rangos No son tan buenos En serio Me estoy dando cuenta De que Las clases más importantes Son niveles 8 Yo tengo niveles Más altos que él Definitivamente Y le ganamos Le ganamos No puedo creerlo Que lucra Ahora Eso no influye en nada Así que Así que solamente Es una práctica Pero ya entendí Más o menos El juego Así que chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y nos vemos en un próximo episodio Cuídense Y nos vemos en un próximo episodio